¡Use tu carácter! Aquí va a salir un personaje He estado leyendo Cuando le he dado a comenzar el episodio Que aparece en un juego de Steam Que está gratis Que se llama La aventura del capitán No me acuerdo Pero habla de un niño Que básicamente Pierde a su madre en un accidente Y el padre pues como que No se preocupa mucho por el crío Y bebe y tal Y los vecinos de al lado Son los hermanos De Life is Strange They started a journey Through the great big forest The wolf brothers wandered for days And nights Learning how to live on their own For the first time They slept in the backwoods Among creepy creatures And barely ate anything They eventually found a peaceful orchard And were able to eat in peace But they didn't know And steal the campground And steal the campground And steal the campground They showed them how to survive And help them find a warm camp for the night That's when the big brother discovered That the little one Was not an ordinary wolf But a super wolf That's how they found themselves even further Todavía me arrepiento de haber robado la tina de campaña, porque era el niño o un cleptómano. Lo del perro va a salir mal, este es un juego muy cruel, this is strange. El perro va a salir mal. ¡Suscríbete! 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 No he recordado que lo es Lenguaje Mantén ahí para interactuar con Daniel? Ah, ok ¿Cómo lo hago? Estoy pulsando el bus ¿Cómo es eso? ¿Qué? Ok, algo chiquito Bien ¿Y esa roca de allí? ¿Le ha tomado viento? No, pero hoy no Vale, pues Esta roca de nuevo ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Puedo hacerlo con las pequeñas rocas, pero no con las grandes Puedes hacerlo Confía en mí Solo... Relájate Si pudo con una habitación entera Puede con la roca, yo creo Voy a probar ¿Tú puedes, pequeñojo? ¿Venga? ¡Pero qué tal! 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 ¿Crees que eso, Mushroom? Esa fue la granja de la granja de la vida. Vamos, hermano. Es solo el principio. Vamos a probar algo más. Cool. Tú eres como Coach Aaron. Tú eres mi poder, Coach. ¿A una pelea de bala? No todavía. Esto es un ejercicio, joven aprendizaje. Si puedes dejar esto en el aire. Bien. Pero debes no golpe me. Como esa vez que me dices un golpe... Serio. No te las dejaré. ¿Crees que? Esa fue la verdad. Vale, vale. Vale. Vea. Vea lo que puedo hacer, Sean. Sabía que pudiste. Te lo he enseñado bien. Pero tú... Te lo he enseñado bien. eres un estudiante de maestros. Te lo he enseñado bien. Quiero que te lo he enseñado bien. Valdes con tu alza de mal. Sí. Todo después de salir... No hay problema. Un poco frío. Bueno. Tú necesitas restar ahora. Superhero. Hey ratón ¿Cómo te implora? Buen trabajo Lenguaje Ojo con lo que dice Que luego va diciendo palabrota Y... La vamos a liar ¿Qué encontró por allí? Pero yo quiero ver que hay aquí ¿Está en otra casa o...? No sé si debe ir por aquí No sé si debe ir por aquí ¿Está en otra casa? Descripción Uy ¿Qué hacía? Me pareces igual que Watson Y un muñequito Lo he hecho yo Supongo Ok Vamos por el otro camino Aquí ya no hay nada Yo creo Se mudaría No hay nada No hay nada No hay nada No hay nada Bueno, bueno Ya no se puede hacer nada ¿Por dónde se ha ido Antes Daniel? Oh bueno Tenía que haberlo seguido No hay nada ¿Qué te ha puesto que está muerto o algo? Me creía que iba a encontrar el conejo putrefacto o algo... Bueno no hay nada Yo no hay nada No hay nada No hay nada ¿Y por ahí qué hay? Por ahí no he ido. No, no hay nada. Por eso no... No he ido. Entramos ya a la casa. Ahora me dirá... Ahora me dirá... ¿Es por la otra puerta? No, es por aquí. Ocupa. Pobre mío. I'm okay. Just cold. You kicked ass today. Level up. I did. That was so cool. It's getting easier every day. Oh no, Sean. This is a haunted house. More like... Uh-oh. It's time to go over the rules. I told you about showing off. I was just... Whatever. Dude. I know the rules. Let's find out. What's the first one? Uh... 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 Hide your power. If you spin one plate in a diner, What happens? People will freak out. And when people freak... No, they call the tops. They call the tops. Hmm. Exactly. The second rule is... Don't, uh... Never talk about it. Wow. Nice, Daniel. Because that's usually the hardest rule for you. Shut up. And the final rule? I know... Come on. Come on. Come on. You can do it. Okay. Um... Avoid danger? Run from danger. Uh-huh. This is the most important one. You know why? Uh... I don't know. I mean... With my power, I can help us. I can help us. Como último recurso. Only as a total last resort. How will I know that? If there's any other way of helping... Do that first. Maybe if I... Had used it before... Dad might still... Be here. Hmm. Daniel, you didn't even know. That shit... Was out of your control. But... Look what happened to the policeman. Maybe this power... Is a curse. Or... Something. Hey... We have no clue what happened. Hmm. And it's not your fault. Don't worry, Mushroom. I'm okay. Good puppy. She must be hungry. What about you? I'm always hungry. Then let's grub out. I'll make us some dinner. I'll make us some dinner. Before she eats us. Okay. No more batteries. Thank God. Pizarra. He's definitely a fast learner. Maybe too fast. What a good one. They're there since the 10th of November. Thank God. Kids used to spend vacations here. Daniel would have been mad without these. High school feels so far away now. Mm-hmm. Let's go. Let's go. Let's go. Ready for today's training, puppy? Mm-hmm. Sit. Shroom, sit. Oh, muy bien. Are you kidding me? You just don't know how to talk to her. I remember this. Traitor. Una taza. Fotos de papá. Oh. Check a un niño. There was a little bit left when we came. Jajaja. Pretty disgusting, but... Help staying. Wish I had more than tobacco, to be honest. No. Tira eso. Anda, tira eso. Tenya wants to been pissed that day. Oh, wow. Papá con Maggie y John. Verano del 93. Poor guy. I guess. Kids have to grow up anyway, right? Hola, papá. Saluda a tu hijita en Miami. Sí, aquí hace sol y calienta, que da gusto. Me encanta. Tom conoce a todo el mundo y cualquier día me cruzo con Scarface. Estamos en la casa de su amigo, que es alucinante, con vistas a la playa y balcón. Me siento un poco culpable, pero sé que John está en un castillo en los Alpes, así que no sé de qué me preocupo. Además, me lo estoy pasando de maravilla. Así que empezamos el nuevo siglo con buen pie. Hecho de menos nuestras vacaciones en la cabaña secreta, pero no hecho de menos a encontrarme mapaches de mi cuarto. Espero que vengas de visita después del verano. Os quiero, Maggie. O sea, que todo el del 2000. Este cuarto es f***ing caliente, así que... En este juego, hablan muy malo, Don Niño. Hablan muy malo, Don Niño. Tengo nueve dólares. Ah, esto ya lo leí. Héroe local sufre el ataque de unos fugitivos en su tienda. Ah, héroe local. Y la gente fallecida en el tiroteo decía que te he recordado por su familia. Oh, Dios. Oh, Dios. ¿Otra carta? Sí, mejor que no lo vea. Mechero. Coger. Si no, ¿cómo vamos a... 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 Enciende el fuego. Bueno, por lo menos tengo una tienda de campaña para el niño aquí. En muy buen estado. En muy buen estado. Son los Backstreet Boys de Life is Strange. No, a ver si me deja gordo. Eh... Hacer fuego. No, 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 no. Colocomix no. Hold on, Mushroom. We're gonna build a fire. Jeje. Colocomix no. Me creí que iba a ser... ¿Está listo? Vale, no puedo darles al nene La de arriba Oh, me siento, aquí hay tu menú de choix, ravioli o ravioli Ok, ok Ventana rota No more peeing at night for Daniel Got so scared, we're lucky he didn't blow up the house Hey, I put some clean water in the bathroom so you can wash a little Ok, marranos Marranos Pateala Vale, hago de comer No puedo cocinarlo aquí Por lo menos tenéis algo de comer aunque sean ravioli, ravioli, ravioli Pobre perrito, tiene hambre también Claro Que no se me quemen, eh Mmm I think we'd know it by now Hey shroom You thirsty? Muy bien, pequeñaja Good girl Good girl I wish I helped add more with the house tours back then Está ya eso Está ya eso Nah, it's not ready yet Ok Experto en ravioli Experto en ravioli Vamos a ver que tiene aquí el nene Tchi Jajaja Jajaja Una pizarra Tablet, sí, claro ¿Cómo mola el dibujo? Mola un montón ¿Eso qué es? ¿Sono nada? ¿La llave tiene que estar por algún lado? No, parece que no Hay ningún cajón y eso ¿Estará ya el cajón? Sí, no quiero que se me pase, ¿eh? Y después, darse un baño Hay que ser más raro Bueno, niño Mejor que nada Buen apetit, Zeta No ha comido nada el niño Bebe A ver El mapa ¿Dónde estaban los libros? ¿Dónde están? ¿Esto que estaba...? ¿Está detrás del dibujo? Ok, come on, doggy Let's go, girl Pegué Muy bien Muy bien Enhorabuena Enhorabuena Claro que sí Claro que sí Men rodajo Codco Enhorabuena He Mighty Sí Zсп Es una familia Es una familia Es una familia El lenguaje Prefiero que me gane la verdad No se jugará de esto la verdad No se jugará de esto, ¿ok? Ayúdame Me ganó Estás sucio, tienes que ducharte Muy bien No estarás haciendo trampa Otra vez ¿Nada? ¿Nada? Oye ¿Estás haciendo trampa? Eso no se hace Las trampas no se van Por nada ¿Qué no tengo? ¿Cuántas partidas tenemos que jugar? ¿Qué? 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 Me da pena Decirle de dejar de jugar Va a ser todo igual Gano No me dibujo En lo que tú ya sabes No No, 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 no. Que no se te cape. Como se cape... Hay oso ahí. No lo conoce nada el hermano, a Sean. Ok, ya sabía que iba a fumar. No, ya sabía que iba a fumar. No, ya sabía que iba a fumar. Tiene que ser muy triste para él estar en esa situación. O sea, el niño sabe que va mal la cosa, pero no como Sean. No, ya sabía que va a fumar. Nada. La verdad es extraño como uno tiene los poderes y el trono. Como en la serie de Superman, una nueva que están echando, que uno de los hijos tiene superpoderes y el otro no. 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 y voy a dejar el vídeo por aquí Pequeño Hugo Está llamando a la puerta ¿Qué te pasa a ti? Sin supervisión No, no No diga palabrota Ok, no more swearing Sure Like, you're always polite Come on Chill out What did you pack in? What the f- Dude, you can't fit the whole room in Puedo cargar con cosas ¿Qué? ¿A salir? Al final se ducharon Ventana rota Esta puerta no la pude abrir nunca Rellenamos las cantimploras No vaya a ser la tentación de que me quede sin agua Por no mirar Medicamentos Está pasado de fecha Cubo Ah, ok Ya sé lo que hay en el cubo ¿Me dejó algo? Vale, ya no hay nada más No podemos ir La mochila Al final no encontré nunca la llave Algo ha pasado ahí fuera Bueno Pues no encontré la llave No sé si no habrá Vamos a buscar a Daniel Eso es sangre Oh, God, el perro Oh, el perro Oh, el perro ¿Dónde está? El perro El perro El perro Por aquí no es Vale, aquí hay marquitas De animal o algo ¿Dónde está? Daniel Daniel ¿Dónde estás? ¿Daniéééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééé ¿Dónde está? ¿Detrás de la casa o algo? Oh El perrito Sí señor Porque el conejito O no estaba ahí En serio no quiero ver el perrito Se lo ha comido un oso No, no lo maté Daniel Oh No 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 I'm so sorry Oh no Oh no He traumado al niño Bueno Mejor que se lo coma Que enterrarlo Tenía hambre el pobre animal Estoy tratando de arreglar todo esto Pero no puedo Hasta que el vídeo de hoy Me he quedado sin mascota Pobre perrito Pobre perrito Z Z Aquí estamos Aquí ya estamos 14 del 9 del 2021 Descansa en paz Murro Un beso Dale a like Si te gustó Comenta abajo Y nos vemos en el siguiente epi Bye Bye T Gracias por ver el video.